¡Suscríbete! 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 No más lágrimas por ti, tú no mereces mi llanto Y aunque yo te quiera tanto, ya no quiero más sufrir No más lágrimas por ti, tú no mereces mi llanto Y aunque yo te quiera tanto, ya no quiero más sufrir No más lágrimas por ti, tú no mereces mi llanto Y aunque yo te quiera tanto, ya no quiero más sufrir Que el día sospeché, que sería distinto a los otros días Porque desde que llegué, me brotaba la pasión Y noté dentro de mi cuerpo el calor del fuego, fuego, fuego Esa tarde, que sentí, que iba a ser distinta a las otras tardes Porque desde que te vi, entraste en la habitación Y ya en tus primeras caricias tendrás fuego, fuego, fuego Fuego que mata, fuego que abraza, fuego que sella nuestro amor Fuego que aguanta, fuego que encanta, fuego que quema nuestro amor Aquel día sospeché Que el día sospeché, que sería distinto a los otros días Porque nuestra desnudez, se palpaba la emoción Y a veces surge de nosotros la fuerza del fuego, fuego, fuego Esa tarde, que sentí, que iba a ser distinta a las otras tardes Porque me miraste así, quemando mi corazón Y empiezo a notar en tus huesos que tenías fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego que mata, fuego que abraza, fuego que sella nuestro amor Fuego que aguanta, fuego que encanta, fuego que quema nuestro amor Fuego que mata, fuego que abraza, fuego que sella nuestro amor Fuego que mata, fuego que mata, fuego que encanta, fuego que quema nuestro amor Fuego que mata, fuego que abraza, fuego que sella nuestro amor Fuego que mata, fuego que mata, fuego que sella nuestro amor Fuego que mata, fuego que mata, fuego que sella nuestro amor Fuego que mata, fuego que abraza, fuego que sella nuestro amor Es diferente contigo el amanecer Porque tu aliento a mí me hace enloquecer En la mañana te noto tanto a mí Y por rozarte ya me siento más feliz Por la ventana se cuela la claridad Y me despierta para poderte besar Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Música Vivo la vida enamorada de ti Y no quisiera pensar en qué de morir Es otra cosa es locura y es pasión Cuando tus labios me besan el corazón Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Enredada en tu brazo por tu amor me vuelvo loca Atrapa a tu beso, presa de tu boca Dime nada en tu brazo, boca, amor de cuerpo a boca Atrapada en tu beso, presa de tu boca Atrapada en tu brazo Dicen que la primavera la salga entera Y dicen que el sentimiento sale de dentro Pero lo que digo yo es que tengo el corazón Como un cielo cuadrito de estrella blanca Pero lo que digo yo es que tengo el corazón Como un cielo cuadrito de estrella blanca El amor tiene estrella, dice la gente Y quede patita corta cuando es mentira Desde que me enamoré Siento yo que ni querés Es un sueño que desea tu piel morena Desde que me enamoré Siento yo que ni querés Es un sueño que desea tu piel morena Es que te quiero, porque te quiero Cuando te quiero, como te quiero, sí, sí Es que te quiero, porque te quiero Cuando te quiero, como te quiero, sí, sí Música Dicen que el amor primero nunca se olvida Y que no tiene distancia, niega ni tiempo Mi cariño es de verdad, porque tú me haces tendrán Y yo noto que en mi cuerpo brilla la luna Mi cariño es de verdad, porque tú me haces tendrán Y yo noto que en mi cuerpo brilla la luna Y es que te quiero, porque te quiero ¿Cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero? Y es que te quiero, porque te quiero ¿Cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Otro día sin ti, sin saber que hacer de nuevo Yo sola con mi soledad, sin besarte ni abrazarte Sin poder te acariciar, sin tenerte entre mis brazos Desde que te fuiste así, desde que te fuiste así Otro día sin ti Otro día sin ti, sin oírte por la casa Desde que te fuiste así, desde que te fuiste así Yo sin ti, sin oírte por la casa Otro día sin ti, sin sentirte sin amarte, sin poderte ni mirar Sin saber cómo es la vida, desde que te fuiste así Yo sin ti, soy el barco a la deriva, que muere en el mar Soy como la ave perdida, sin saber volar Soy como la loma herida, que encontró su fin Otro día sin ti, sin saber que hacer de nuevo Yo sola con mi soledad, sin besarte ni abrazarte Sin poderte acariciar, sin tenerte entre mis brazos Desde que te fuiste así, desde que te fuiste así Otro día sin ti, sin oírte por la casa Ya no puedo ni dormir, a tu lado se me fueron ya las ganas de vivir El sentido de la risa, la ilusión de ser feliz No me acostumbro a estar así Otro día sin ti, asomado a la ventana, sin saber lo que decir Esperando tu regreso, sin dejar de resistir Abrilando la esperanza de que vuelvas junto a mi No me acostumbro a estar así Otro día sin ti, asomado a la ventana, sin saber lo que decir Esperando tu regreso, sin dejar de resistir Abrilando la esperanza de que vuelvas junto a mi No me acostumbro a estar así Yo sin ti, soy el mato a la deriva, que muere en el mar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, sin saber volar Yo sin ti, soy el mato a la deriva, que muere en el mar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, sin saber volar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, que muere en el mar Yo sin ti, soy el mato a la deriva, que muere en el mar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, sin saber volar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, sin saber volar Yo sin ti, soy el mato a la ventana, que muere en el mar Solo quiero guardar los recuerdos que vive junto a mi Cuando tú me abrazabas callado me dabas amor El pasado no importa, me gusta, me digas que eres feliz Que mi cuerpo te rosa, los labios veo un tan alto calor Te recuerdo los tiempos vividos abrazándote Que mi cuerpo se junta al tuyo, besándote Te recuerdo los tiempos vividos abrazándome Que mi cuerpo se junta al tuyo, besándote En mi mente quiero que esté, que me abrace que quiero tener Por amor te entrego mi corazón, no quiero que juegues con él En mi mente quiero que esté, que me abrace que quiero tener Por amor te entrego mi corazón, no quiero que juegues con él Pagamos el amor Pagamos el amor Pagamos el amor Pagamos el amor Te recuerdo los tiempos vividos abrazándote Que mi cuerpo se junta al tuyo, besándote Te recuerdo los tiempos vividos abrazándome Que mi cuerpo se junta al tuyo, besándote Que sudándome abrazándote tu cuerpo, que demuestre amor tú por mí Abrígame con tu beso, abrígame con tu beso, yo quiero que me hagas feliz Que sudándome abrazándote tu cuerpo, que demuestre amor tú por mí Abrígame con tu beso, yo quiero que me hagas feliz Pagamos el amor 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 Pagamos el amor